¡MÚSICA! Y, como lo hacen los griegos, vaya, desde hace muchísimos siglos, aunque hay otros que lo pronuncian oikos o ikía. Ikos puede significar casa, y con este significado tenemos la expresión de takatikon erga, que significa las tareas domésticas. Pero bueno, también puede significar hogar, linaje... Y, bueno, la palabra que designa en la actualidad familia es ikogenia, que desde la antigua forma ikos, sin embargo, no se ha perdido el todo, ya que pervive en griego moderno como ocultismo. En fórmulas como olefkos ikos, la casa blanca, basilikos ikos, la casa real, exótikos ikos, casa editorial, y en la expresión antigua katikon, significando... A domicilio. Por ejemplo, katikon mazimata, que significa clases particulares a domicilio. ¿Y sabes qué, Leo? ¿Qué? Que ikía también es un sinónimo, y se puede utilizar con el significado de casa o vivienda, como con el significado de familia. ¿Y a qué depende? Esto depende del autor. Ajá. Y bueno, en la actualidad, la palabra casa se dice spití, una forma evolucionada de hospitium, que viene en latín hospitium. Ajá. Este latinismo no es desconocido, ya que de ahí ha derivado palabras como hospital. Ajá. Ajá. ¿Y sabes qué? La palabra antigua, ikía, tampoco se ha perdido. ¿No? Sigue en el griego moderno en derivados como ikiacos, que significa doméstico, y en compuestos como katikía, que significa vivienda o morada. Ajá. Interesante. Ambos sustantivos están relacionados con el verbo iqueo, que significa vivir en un lugar o habitar. Ajá. O la palabra ikumeni, que es la tierra habitada o ecúmena. Ah, ¿y tenemos otras palabras relacionadas con ikía o con icos? Exacto. Tenemos, por ejemplo, diko, que significa gestionar, apikía, que es colonia, metikos, que significa extranjero, economía, que es la gestión de la casa, ikima, que es una construcción o un edificio, y ikodomo, que es construir. Ajá. Todas nuestras palabras que empiezan con eco, tipo economía, ecosistema, ecología, vienen de esta raíz. Como ves, la pronunciación da igual que sea la histórica griega como la erasmiana, ya que ambas por igual nos ayudan a entender la etimología de la palabra. Ajá. Porque ellos dicen economy. Economy. Ya. Entonces, la palabra ecografía también viene de ahí, ¿no? No, no. Ecografía no tiene nada que ver ni con casa ni con familia. Esa palabra no viene de ahí. Ajá. No. Pero bueno, yo te lo explicaré otro día, ¿vale? Bueno, vale. Pues... ¡Muchas gracias! Ale. ¡Ciérrate! Geré. ¡Ciérrate! ¡Ah, que significa lo mismo! ¿Qué? Sí. No. ¿Qué? ¡Qué?! ¡Vale, mata! Eh, casi con mazimota ¿Eh? No, mazimota Con eco Si me cae la pata